Somos una banda, pues, diría Lennon, héroes de la clase trabajadora, no somos ricos, nunca fuimos ricos, somos gente que tiene sus propios oficios, trabajos, carreras, profesiones, pero nos une la música. La noche comenzó temprano para el secretario del medio ambiente, tenía que desepolvar la guitarra, afinarla, reencontrarse con el grupo Apple, agrupación de rock que él mismo había fundado, y mostrar que el gusto que tiene por el rock and roll, no se limita a escucharlo, también sabe tocarlo. Heredé, creo que de mi abuelo, la afición por la música, comencé como todos con la peor guitarra, pero comencé. Ahora nos volvemos a encontrar, pero es como recordar alguna obra de teatro, como recordar algunas piezas y volver a tocar juntos significa mucho para el grupo. El ensayo terminó y el éxtasis que comenzaba a subir fue reemplazado por los nervios de saber que tocaría en uno de los templos del rock que están en la capital, el hard rock. Este es para nosotros un santuario de rock and roll, no es una tienda o un lugar o un restaurante, es un lugar muy, muy especial y nos significa mucho estar en este hard rock, una experiencia muy interesante. La hora del evento llegó, los invitados comenzaron a hacer acto de presencia, después arribaron los integrantes de Apple, exceptuando a uno de los guitarristas, que apareció cinco minutos después acompañado de su familia. El secretario entró, saludó a los asistentes y tomó lugar en su mesa. Comenzó a tocar el grupo y el gesto serio de Elvira continuaba. Una copa de vino sirvió para apaciguar los nervios y comenzar a dejarse llevar por la música. Por fin el momento esperado, entre aplausos, subió al escenario, tomó su guitarra, tenso y frío, tocó su primera canción. El tiempo transcurría y la confianza incrementaba al ritmo de que lo hacían los aplausos. Al final, el rock and roll que corre por las venas del secretario se liberó. El evento se realizó con la finalidad de recaudar fondos para la Cruz Roja Mexicana.